El límite de edad para ejercer la docencia universitaria fue derogada gracias a la ley que modifique el artículo 84 de la ley número 30220, que elimina el límite de edad para ejercer la docencia universitaria y que fue promulgada hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La norma establece que no hay límite para el ingreso ni cese en el ejercicio de la docencia universitaria y garantiza el derecho al trabajo de los docentes en las universidades de nuestro país. Cabe destacar que la propuesta fue planteada por la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jerry Ramón, en beneficio de muchos docentes. Esta ley se promulga con la finalidad de optimizar el principio de igualdad, de protección especial y garantizar el derecho al trabajo de los docentes en las universidades. Con esta aprobación se incorporará sin ninguna restricción y con todos sus derechos a todos los docentes que fueron afectados por la normativa anterior de la ley universitaria. Asimismo, señala que las universidades conformarán una junta médica por encargo del consejo universitario para evaluar y verificar el estado de salud física y mental para la continuidad de los maestros afectados, sin restricción y con todos sus derechos. Asimismo, señala que las universidades conformarán una junta médica por encargo del consejo universitario para evaluar y verificar el derecho al trabajo de los docentes en las universidades de nuestro país.